¿Se acuerda cómo era Chile antes del sesenta, don Salvador? Vivíamos más felices y no con tanta preocupación Teníamos carne y leche y no existía el interventor Y mire ahora cómo estamos, no le da pena a don Salvador Tira pa' abajo, interventor, que el gobierno se lo ordenó Tira pa' abajo, interventor, humilla al pueblo trabajador Las cosas suben y suben y baja, baja la producción Esto parece chacota, no le parece don Salvador Lo único que el gobierno ha producido sin restricción Son colas de todos portes y en todas partes don Salvador Tira pa' abajo, interventor, porque el gobierno se lo ordenó Tira pa' abajo, interventor, humilla al pueblo trabajador La dignidad del chileno era lo primero en esta nación Pero no era amazonaje como es ahora don Salvador Con el pueblo no se juega y el PDC ya se lo advirtió La cola de la U en marzo será su colador salvador Tira pa' abajo, interventor, que el gobierno se lo ordenó Tira pa' abajo, interventor, humilla al pueblo trabajador Tira pa' abajo, interventor, porque el gobierno se lo ordenó Tira pa' abajo, interventor, humilla al pueblo trabajador Tira pa' abajo, interventor